Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 581 a 590 de las palabras más comunes en inglés. 580, personal, personal, my personal trainer, mi entrenador, personal, my personal trainer, personal, personal. 582, open, abrir, please open the window, por favor abre la ventana, please open the window, abrir, open. 583, support, apoyo. Soldiers need air support. Los soldados necesitan soporte aéreo. Aéreo. Ayúdame. Los soldados necesitan soporte aéreo. Soldiers need air support. Apoyo. Support. Mi español no es perfecto, pero mi inglés, sí. 584. Simply. Simplemente. Driving is simply easy. Conducir es simplemente fácil. Driving is simply easy. Driving is simply easy. Simplemente. Simple. Simply. 585. Third. Third. Necesitamos oír, escuchar. P-H y también D. Esta palabra termina con D. Third. Sí, es un poco fuerte. D. Third. Tercero. My third game. Mi tercer juego. My third game. Third game. Tercero. Third. 586. Technology. Tecnología. Tecnología. The technology is amazing. La tecnología es grandiosa. The technology is amazing. Tecnología. Technology. 587. Catch. Atrapar. He can catch the ball. Él puede atrapar la bola. He can catch the ball. Atrapar. Catch. 588. Step. Paso. A step to success. A step to success. Un paso al éxito. A step to success. Paso. Step. Five 89. Baby. Baby. Bebé. The baby is crying. The baby is crying. El bebé está llorando. The baby is crying. Bebé. Baby. And 590 is computer. Computer. Computadora. My computer is too slow. Mi computadora es muy lenta. My computer is too slow. Or very slow. Muy lenta. Es más como very slow. My computer is too slow. Computadora. Computer. Okay. That was 581 to 590. Okay. That was 581 to 590.